Música Tu movidas orgánicas me sacan de órbita A dármela, dármela, dármela Llegué por viejo ya Yo esperé de ver si ya se decide Tu movidas orgánicas me sacan de órbita A dármela, dármela, dármela Llegué por viejo ya Más, 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 más Bailar, sudar, mover, serán Con tu pantalón caliente y buenas curvasas Más, más, bailar, sudar, mover, serán Con tu pantalón caliente y buenas curvasas Más, bailar, sudar, mover, serán Con tu pantalón caliente y buenas curvasas Más, 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 bailar, sudar, mover, serán Con tu pantalón caliente y buenas curvasas Te dejaré en mala condición Para que todo aquí se me estremezca Te dejaré en mala condición En la capital danzo a aquella cali Te dejaré en mala condición Para que todo aquí se me estremezca Te dejaré en mala condición En la capital, en la capital, en la capital danzo a aquella cali Es DJ Viquel que entra en acción Como un relajo, como un relajo Es DJ Viquel que entra en acción Muévete para atrás, muévete para atrás Es DJ Viquel que entra en acción Como un relajo, como un relajo Es DJ Viquel que entra en acción Las ladies me piden su reggae musica Gracias.